Nunca pensé que acabaría luchando a tu lado. De haber podido elegir, preferiría tenerte como enemigo. Supongo que no tengo más remedio que esperar. Cuando esto acabe, me las pagarás, Goku. Soy mucho más fuerte que antes, así que yo no tendría muchas esperanzas. No pienso perder contra ti. Chico, eres muy estúpido. ¿Crees que eres el único que se ha vuelto más fuerte? Has entrenado mucho en el infierno, ¿verdad? Es decir, supongo que te has pasado mucho tiempo ahí. El maldito infierno. No sé cómo es el infierno. Es un lugar bastante hostil, ¿no? Tipos malos por todas partes, calor abrasador. Seguro que es perfecto para entrenar. Me gustaría ir algún día. ¿Puedes hablar con alguien para que me dejen entrar? Menudo idiota. No sabes lo que dices. No tienes ni idea de cómo es el infierno. ¿Ah, sí? ¿Me equivoco? Solo era una suposición. Bueno, entonces cuéntame cómo es, porque no tengo ni idea. El infierno es un lugar donde solo hay pena y sufrimiento. Además de... otras cosas. ¿Otras cosas? ¿Como qué? Usa... tu imaginación. ¡Venga! ¿No puedes contarme ni un poquito? Por favor. Si tienes tiempo para chácharas, supongo que podrás derrotar a todos nuestros enemigos tú solo. ¿Sabes qué? Goku y Célula aprueban la suscripción en este canal. Así que ya sabes... ¡Suscríbete!